Mi curiosidad, yo creo que empieza de chico, siempre me gustaron armar rompecabezas, jueguitos de construcción. De a poquito empecé a encontrar mi orientación dentro de la ingeniería. Si vos demostrás tu compromiso, VAE te lo va a devolver eso en conocimiento, en herramientas técnicas. Mi experiencia como joven profesional fue maravillosa porque haces un recorrido a lo largo de toda la empresa, vas conociendo todos los sectores que trabajan en pos de buscar ese resultado.